Seguimos en este contacto al amanecer y en este tiempo después de lluvias en la capital se debe ser precavido y saber cómo actuar ante cualquier catástrofe. Técnicas de primeros auxilios nos explica el vecino y la Cruz Roja que siguen recorriendo barrios. Vecino, buenos días. Mi vecina María Isabel, muy buenos días. Mi vecina Denise, muy buenos días. Como usted le dijo, mi vecina Denise, efectivamente los vecinos tienen que estar atentos y capacitarse en lo que tiene que ver con los primeros auxilios. ¿Convertirse en voluntarios de primera? Respuesta. De primera respuesta. Es un nombre que no me voy a terminar de aprender, pero estamos con la Cruz Roja, ellos están visitando ya varios barrios. El segundo barrio, la Super Manzana C, acá en el sector de Carcelén, ellos van a recibir ya la capacitación. Mi vecina Silvia, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que empezamos a trabajar, lo que estamos viendo ahora precisamente? Bueno, lo que hemos empezado a trabajar con nuestros compañeros es un poco de inmovilización en caso de que se pueda presentar una fractura. ¿Qué es lo que queremos lograr con todos los barrios capacitados? Es que estemos listos y preparados antes de la llegada de las unidades de respuesta cuando se sucede un accidente. ¿Accidentes de tránsito principalmente? Principalmente o cualquier situación que se pueda presentar en el hogar, alguna quemadura, alguna situación que comprometa la vida del paciente, que los niños dejen de respirar, que se atraganten. Cuando se convierten en voluntarios de primera respuesta, ¿esto quiere decir que ustedes les entregan incluso un kit para que puedan enfrentar? Sí, les damos un kit de primaria. Bien, tuvimos un pequeño problema técnico, pero vamos a ver si podemos establecer más adelante contacto con el vecino nuevamente, si no, pues a las 8 de la mañana en contacto.